El consorcio, su caro central de aquí de Barahona, nosotros le estamos reclamando porque lo que estamos ganando es muy poco, un aumento de salario. Y un personal como de 45 choferes le hemos hecho reclamos del aumento. Y ellos decidieron, porque le reclaman el aumento, votar a un personal sin derechos, sin su prestación laboral, por simplemente reclamarle un aumento a ellos, que no es lo correcto. Ellos pueden votarlo, pero con mi prestación laboral. Eso es ilegal. ¿Qué cantidad de empleados cancelaron? Cancelaron 6, y somos 44, 45, perdón. ¿Ese es el motivo de la protesta? Es el motivo de la protesta, porque nos están cancelando sin derechos, sin ningún motivo. Porque simplemente que tú reclamas un aumento, nadie te puede votar sin derechos. Nadie te puede votar sin derechos. El que vota sin derechos es de una empresa, es el que roba. El que roba, es el que hace cosas mal indebidas.